Seguimos aquí haciendo Iquique al Día, celebrando estos 12 años de Iquique Televisión y para seguir conversando un poco de cosas entretenidas, ¿cierto? Y de lo que estuvimos viviendo también este fin de semana, tenemos al director regional de Teletón Tarapacá, al doctor Julio Bolensky Doctor, bienvenido, ya está más relajado, está más contento, se superó la meta, así que eso yo creo que es positísimo, ¿o no? Muy positivo, muy positivo, pero antes de entrar en el tema Teletón, no quiero dejar pasar esta bella ocasión para saludar al Iquique Televisión Iquique Televisión ha sido una casa Usted también formó parte de esta casa Sí, formé parte, me sigo siendo parte, tengo amigos, tengo acá gente a quien aprecio mucho Y siento que también me aprecian y donde he estado Y ahora en Teletón siento que hemos tenido también una relación mutua, muy grata, muy fructífera Y si lo voy ligando con Teletón, bueno, mi saludo y mi tremendo reconocimiento a esta casa televisiva Que hoy es una casa televisiva nacional e internacional Gracias a su, no sé, corresponsalía o su nominación como CNN Chile en Iquique Es un orgullo para nosotros y para quienes hemos estado acá seguir visitándola Y ligándolo con Teletón, la verdad es que siempre han tenido una actitud y un trabajo tremendamente profesional Teletón se debe a todos los chilenos, pero todos los chilenos se enteran gracias a los medios de comunicación Los medios de comunicación entonces pasan a ser claves, pasan a ser muy importantes en lo que ha ocurrido este fin de semana Bueno, a nombre de todo el canal, ¿cierto?, de don Luis Flores Muchas gracias por ese saludo, la verdad es que los medios estamos para eso Y también cuando las instituciones nos colaboran, para nosotros también es mucho más fácil Y es mucho mejor poder informar a la comunidad Este 28 y 29 de noviembre tuvimos la posibilidad de vivir la Teletón número 37, si no me equivoco Y costó, pero resultó ¿Cómo lo vio usted? La verdad es que lo vimos, yo lo vi en varias fases Ya En una fase previa de preparación para todo esto, los últimos meses En que vi un entusiasmo mayor al de otros años Vi que la ciudad rápidamente se llenó de afiches Rápidamente cada vez más autos pintados con la pintatón de Teletón Sí, muchos autos pintados Y eso dice relación con el apoyo de la gente Porque una persona que está en el servicio centro y llegan los voluntarios y dicen No, muchas gracias, no quiero que me pinte el parabrisa Ya, casi nadie decía eso Casi nadie, o sea, vehículo que se le pedía, vehículo que lo aceptaba Ese trabajo de pintar y de poner los letreros de papel lo hacen voluntarios Y teníamos una cantidad de voluntarios impresionantes Yo vi un grupo de voluntarios en la Sofri También hicieron un flashmove Ah, súper moderno ellos Y se, bueno, bailaron el himno de la Teletón Hicieron ahí otras coreografías Y después se fueron a pintar los autos que estaban en toda la Sofri Y algo parecido hicieron en el Món Las Américas Y algo parecido hicieron en Cabancha Y algo parecido en Baquidano O sea, nuestros voluntarios Si yo tengo que dar un agradecimiento además de todos los chilenos De todos los iquiqueños que fueron al banco este 27, 28 Es a nuestras voluntarias y voluntarios Realmente se pasaron, chiquillos, si me están escuchando Se sacaron los zapatos Fue una tarea impresionante Impresionante El día 28, terminando toda la tarea Seguían trabajando Seguían en las sucursales del Banco de Chile Muchos ayudando a contar las alcancías de los niños Entregando las papeletas para hacer los depósitos Y esa fue una primera fase Una primera fase de mucho entusiasmo Llegó el día 27 Antes que comenzara la Teletón Los jardines infantiles y colegios Normalmente van a la sucursal de Plaza Prat Y llegan tipo 11 de la mañana Ahora estaban desde las 8 y tanto de la mañana Miles de niñitos Esperando que abrieran el banco Miles de niñitos esperando que abrieran el banco con sus alcancías Entonces yo dije Esto acá viene un boom Aquí el próximo año no hay que hacer nada Porque con esto reventamos los números Pero empezó a pasar el día Y después de todo eso Y empezamos a ver cifras que no andaban ni por la mitad de lo que pensábamos ¿Costó este año por la situación que estaba viviendo el país? Yo no sé Como decían por ahí Era muy bueno el programa que había Que la gente estaba entusiasmada en su casa Disfrutando Es posible El programa fue maravilloso O sea El cómo se fueron concatenando las historias Esto de los espacios públicos Los concursos La aplicatón para poder estar conectado desde el celular No me resultó mucho No, yo la bajé de los primeros Fui de los primeros que bajó de Google Play Bajé la aplicatón Sí, también me gustó la cosa Por muchas razones O a lo mejor la gente vio tanto entusiasmo Que dijo Lo mío es marginal Se logra Como todos los años Lo mío es marginal Como que si voy o no voy va a dar lo mismo Yo no sé Pero la verdad es que amanecimos el día sábado Con montos de depósitos Comparables con la misma hora del año anterior Que no eran un poco menos Era en la mitad Y pasaban las horas Seguía subiendo Pero el año pasado a la misma hora Había subido el doble O sea Seguíamos estando en la mitad Y en la mitad Y a lo mejor todos los chilenos vieron lo mismo Y dijeron Caramba, esto significa que la cosa no es como yo pensaba Y empezó en la tarde Que en la tarde Sí, yo fui como a las 7 Fue tremendo Fue tremendo Fue 8 por ahí Pero la sucursal Y la plaza Prat Estaba pero Reventadísima Empezamos a decir Si ya aportó Traiga botellas plásticas Para las 27 toneladas de amor Muchas bolsas, sí La gente se entusiasma también Con esa posibilidad No teníamos que hacer Tuvimos que conseguir un camión adicional No teníamos que hacer Con tantas botellas en el instituto Porque ahí estaban ustedes recepcionando eso Y en nuestro whatsapp De los directores de institutos A nivel nacional Nos decíamos ¿Qué voy a hacer con tantas botellas? Pero afortunadamente La empresa de reciclaje Estaba muy bien organizada Usted que aportó con su botella plástica No se perdió ninguna Nosotros también aportamos acá Todas fueron canalizadas Las tapas A la empresa que correspondía Y fueron llevadas a Santiago Para reciclarlas Transformarlas en bandejas En otras botellas Y en otros elementos útiles Por lo tanto Eso le gusta a la gente ¿Cierto? Poder colaborar Aparte del depósito Se limpió la calle Se hizo Se transformó eso En más aporte Por parte de CCU Que era la empresa Que estaba en esa tarea Se le dio trabajo A más personas En fabricar Los nuevos productos Y se crea Más conciencia Ecológica Y se apoyó A la Teletón O sea Aquí ganamos todos Con eso Bueno Y el banco Estaba llenicio Yo fui a mi casa Un rato Muy cansado A eso de las 9 de la noche Quizás Poco más 9, 10 de la noche Mi casa Estaba aquí cerca Al canal Había una fila Afuera del banco Había carabineros Tratando de ordenar La cantidad enorme De gente que llegaba Había mucha gente O sea Lo viví en todos Esos momentos Pero raya Vada la suma Una respuesta Fantástica Pero bueno Nosotros Siempre que también Es una crítica Que de repente Uno hace Uno que está más En la calle También le toca Ver eso Conversar por ejemplo Con el director De Senadis Que también Trabaja con Con la gente Con discapacidad Con usted Bueno No tenemos mucha posibilidad De conversar Pero sí de ver La labor Que ustedes realizan Y es preocupante Cuando uno habla Con algún director Por ejemplo Del Senadis Y donde Ve que el servicio Público Por ejemplo Más del 70% No tiene Accesibilidad Para gente Con poca movilidad O con discapacidad Bueno Ese es nuestro desafío Tenemos que No digo iniciar Porque Teletón Ya lo ha iniciado Pero hay que ponerle Un punch mayor A lo que voy a decir Tenemos que transformar Toda esa energía Toda esa fuerza Todo ese amor De los chilenos En dar un aporte Para mantener en pie De la Teletón Transformarlo En inclusión Si una persona Dice Yo ya di Mil pesos Diez mil Cien mil Millón Lo que haya dado Un empresario Un empresario Que dice Yo di Tantos millones Me siento tranquilo Estamos muy agradecidos De ese empresario Pero entendemos De que ese mismo cariño Él sabe Si lo hizo Por ayudar Si lo hizo Y por eso lo hizo Lo hizo con el afán De ayudar De rehabilitar Tiene que entender Ese empresario Que debe ahora Pasar a la inclusión Y que cuando le digamos Con su dinero Señor empresario Hemos rehabilitado A tantas personas Muchos de ellos Ya están en condiciones De trabajar Ahora le quiero pedir Que le dé una oportunidad En su empresa Y ahí redondeamos Si porque además Ya el próximo año A partir del 1 de marzo En los colegios También se está Se va a poner en marcha Esta ley Que también es de inclusión Donde también los niños Van a tener La posibilidad ¿Cierto? De formar parte De un colegio Y para eso también Los colegios van a tener Que abrir sus puertas Sin duda Sin duda Pero lo que más Importa Es la voluntad De inclusión Porque a toda ley Le podemos buscar El leito Pero cuando hay una voluntad Se no hacen falta Ni leyes Nosotros Por supuesto Que creemos en las leyes Creemos en un estado De derecho Como Chile Pero también nos damos cuenta Sin embargo Creemos mucho más Creemos mucho más Y con eso En una situación En la que La voluntad De la persona Está por encima De la ley La voluntad De la inclusión Creemos que supera A cualquier normativa Y a eso Queremos llegar A que el empresario Diga Yo aporté El 27 28 Con tanto Dinero Ya Seguiré aportando Dando oportunidad laboral A las personas Que se han rehabilitado Con el dinero Que yo di Pero todavía Pero todavía Nos falta Un poco Poder Cambiar Efectivamente Esa voluntad Porque Nos ponemos Todos en la camiseta Vamos Juntamos Nuestros pesitos Cierto Algunos más Otros menos Según las posibilidades Participamos Participamos De cada una De las campañas Que también Nos ofrece La instancia Cierto El programa Televisión Pero Son esos dos días Son esas 27 horas Pero después No damos el asiento Por ejemplo A una persona Que está Con muleta O Tiene Algún tipo De movilidad O sea Poca posibilidad De movilizarse bien No ayudamos A las personas Falta todavía Tener Ese chip Dentro Para poder Efectivamente Hablar de una inclusión Los 365 días Del año No solamente Cuando hay teletón Por supuesto Y ese cambio De chip A juicio nuestro Pasa por un punto Importante Que es La educación Que son los colegios Nosotros este año Por segunda vez Hemos dado un reconocimiento A aquellos colegios Y jardines infantiles Que se han destacado Por la inclusión De niños Niñas y jóvenes En la situación De discapacidad Y que Televisión Estuvo presente En ese evento Y le dio Una muy buena cobertura Y esto Va a continuar Nosotros queremos Que gracias A los medios de prensa Que han difundido Esa actividad Muchos colegios Y jardines Digan Pero por qué yo no Por qué no me premiaron A mí Ah Debe ser Porque yo No he estado Haciendo lo que tengo Que hacer Y ojalá Que se vayan subiendo Más y más Y ojalá Que este año No premiemos a cuatro Ojalá Que vamos a tener A ocho A diez A doce Eso es lo que queremos Queremos que muchos digan No solo por el premio Ya Que no solamente digan Quiero ganarme el diploma Porque no era un premio Material Era un diploma No solo quiero el diploma Sino que quiero ser parte De esta inclusión Hoy día toda la gente dice Y hacía fila Antes que cerraron el banco Porque decían Yo no quiero estar fuera De la Teletón Yo quiero ser uno De los que colaboró Ya Quiero que todos digan Yo no quiero estar fuera De la inclusión Yo quiero ser uno De los que incluye Quiero ser uno De los que colabora En la inclusión Uno de los que manda La carta para que empareje En la vereda Que le permite Uno de los que Le dice al vecino Señor No ponga su auto ahí Porque por ahí Puede pasar una persona En silla de ruedas Uno de los apoderados Que le diga al director Quiero Y me sentiré orgulloso Que en mi colegio Hay muchos niños Que tengan necesidades Educativas especiales Porque le hace bien A mi hijo Convivir con ellos Quiero que todos los chilenos Vayan Siendo parte No solo de la teletón Sino que también De la inclusión Si todos hacemos Esa tarea Esa es la gran teletón De Chile Eso entonces Va a ser un poco La misión de este 2016 De poder educar Y de poder ayudar A los chicos Que efectivamente Se desarrolle Una inclusión Durante todo el año Esa es nuestra gran tarea Se pasó doctor Muchas gracias Felicitaciones A todas las personas Que trabajaron A sus voluntarios A la gente de los bancos Que entregaron Sus turnos Muchos Con pocas horas De sueño Pero la verdad Es que la meta Se cumplió Así que más de 30.000 millones De pesos Así que Excelente Muchas felicitaciones Vamos a un corte Y ya seguimos Con más Iquique el día Con la última colita En estos 12 años De Iquique Televisión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!